No es mal sitio el que me ha venido a hacer el vídeo, ¿no? No quiero perder mucho tiempo porque son las 7 y poquito de la mañana, menos 3 grados. Roma está despertando, estoy dándome una vueltecita por aquí antes de irme al apartamento. He estado por Fontana de Trevis, Tiempo Antenor, Granavía Plastia en Abona. Ya veis que está completamente vacío, nada que ver con la hora punta, nada que ver con el mediodía, por la tarde, que todos los monumentos se llenan. Bueno, merece mucho la pena madrugar cuando estás en sitios así porque te encuentras monumentos como este, vacíos para ti enteros, para hacer las fotos, para hacer lo que quieras. Así que voy a aprovechar para daros unos cuantos consejos sobre viajes que no tienen que ver con la fotografía, pero que os pueden venir muy bien a la hora de hacer vuestros próximos viajes. El primer consejo es súper básico y es que aprovechéis una libreta, una libreta chiquitita para apuntar, tomar vuestras notas, tanto previas al viaje como posteriores al viaje. ¿Por qué? Porque el papel nunca falla. Podéis apuntaros cosas en el móvil, el móvil se puede ir a la batería, lo podéis perder, se os lo pueden robar, cualquier cosa. El papel nunca falla, papel y boli, papel y lápiz y eso nunca os va a dejar tirado. Y del mismo modo os digo que os buscáis un mapa del sitio en el que vais a estar, que os manejéis un poquito con el mapa porque a poquito que os orientéis bien, un mapa os va a servir para moveros por cualquier sitio de la ciudad. Y lo mismo, no gastáis batería del móvil, tenéis el móvil listo para cuando de verdad lo necesitéis. Estamos muy mal acostumbrados a usar el móvil absolutamente para todo y a poquito que salgas por la mañana, al mediodía, a la hora de comer, ya la batería del móvil está fundida y tienes un verdadero problema si todos tus datos y toda la información que necesitas está en el móvil metida. El papel nunca falla. Siguiente consejo que tengáis en un sitio seguro o en un cinturoncillo aparte de tipo deportivo como estos que hay del decalón finito, que llevéis ahí vuestra documentación, que llevéis ahí un poquito de dinero aparte del dinero que podéis llevar en la cartera, que la cartera la llevéis vacía simplemente con el dinero y si lleváis alguna tarjeta de crédito pues que igualmente la llevéis en ese cinturoncillo con la documentación pegado aquí al cinturón del pantalón o en un bolsillo interior de la chaqueta de manera que si os roban, si os pasa cualquier cosa a menos que os desvalijen por completo, siempre vais a tener vuestra documentación y un poquito de dinero por si acaso. Y en esa misma cinturilla si podéis meter con papel siquiera, no hace falta tener nada especial, en esa misma cinturilla si metéis un papelito donde estáis apuntado el sitio donde estáis alojando y un par de teléfonos de emergencia, vuestra pareja, vuestros padres, lo que sea, el teléfono de la embajada o la dirección de la embajada de vuestro país en el sitio en el que estáis. Son datos que espero nunca os hagan falta, pero si lo tenéis apuntado ahí os puede venir muy bien en caso de emergencia. Aparte, si podéis llevar una copia del DNI en vuestra maleta, dejarla en el apartamento, copia de los vuelos también que la dejéis en el apartamento o que si vais con alguien, que vosotros llevéis vuestro vuelo, vuestro billete y que una copia la tenga la otra persona. Por si acaso, de verdad que estas cosas nunca vienen mal tomar ciertas precauciones porque en cualquier momento o perdéis vuestro billete o no tenéis acceso al móvil porque no tenéis conexión y no podéis meteros en el correo donde han enviado el billete. Una copia en un lugar seguro, en la maleta, en el apartamento y os curáis en salud, de verdad. Y del mismo modo que antes he dicho que toda la información la podéis tener en un papel, que el papel nunca falla, si sois de usar móvil y si os vais a usar el móvil de vez en cuando o aunque no lo uséis, si os descargáis en Google Maps, mapa sin conexión, os descargáis la zona donde os vais a mover, por ejemplo Roma, yo me he descargado el mapa sin conexión entero de Roma, de manera que si no tengo wifi, si no tengo internet, incluso si estoy en el avión en modo vuelo, puedo ir planificando mi viaje, buscando los sitios de interés en el mapa porque no necesito los datos porque ya me he descargado ese mapa previamente. E igual modo, con el traductor, si os descargáis el idioma en el que vais a viajar, el inglés, el italiano, el francés, el que sea, pues tenéis ahí un idioma entero descargado para buscar cualquier palabra, cuando vais a comer, palabras raras, palabras que no sepáis, señalización, es útil y os puede ahorrar mucho tiempo y muchos datos de memoria cuando vais a estar dando vueltas por ahí por la ciudad. De verdad que hace un frío que se me cae hasta el moquillo, eh. Lo dicho, que son consejos un poco basados en el sentido común, por suerte son consejos que no están basados en mi experiencia, en el sentido de que nunca me han robado, nunca he tenido ningún problema, por suerte, de verdad, ya os digo, espero que tampoco os pase nunca a vosotros porque que os roben o que tengáis algún problema fuera de vuestra zona de seguridad, de vuestro país, pues puede ser con otro idioma, si no os manejáis en el idioma, de verdad, puede ser un verdadero trauma de viaje, así que espero de verdad que nunca os pase, pero si podemos tomar esas precauciones y si podemos seguir esos consejos, pues oye, mejor que mejor. Así que nada, ya me diréis si los consejos que os he dado os sirven, si los veis de interés y sobre todo si tenéis algún otro consejo, alguna otra sugerencia que queráis darme, pues oye, yo encantado de tomar nota.